Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor y en este video vengo a mostrarles el siguiente transformador. Vemos aquí que tenemos estos dos cables aquí en este lado, uno blanco y uno negro. Estos dos cables vienen siendo las terminales del primario de este transformador. Y en el otro lado vemos que hay otros dos cables pero son de color verde. Estos dos cables vienen siendo las terminales del secundario de este transformador. Por lo tanto, la entrada del transformador vienen siendo estos dos cables, la del primario. Aquí vamos a aplicar el voltaje de entrada y en estos dos cables vamos a encontrar el voltaje reducido. ¿Cómo supe cuál es el primario y cuál es el secundario? Porque aquí viene esa información. Este transformador me dice cuál es el primario y cuál es el secundario. Pero no todos los transformadores nos van a dar esa información. Así que tenemos que averiguar nosotros por nuestros propios medios cuál es el primario y cuál es el secundario. Pero hay algunas maneras de poder saber eso fácilmente y luego iremos viendo eso. No todos los transformadores son del mismo tamaño ni tienen el mismo número de terminales. Por ejemplo, este transformador tiene dos terminales para el primario y tiene dos terminales para el secundario. Por ejemplo, hay otros transformadores a los cuales se les conoce como de toma central que tienen tres terminales para el secundario. Pero luego iremos viendo eso. Por el momento, es para tener una idea de lo que es un transformador. Lo que voy a hacer es leerle la información de ese transformador. Les voy a leer los datos del transformador. Vemos aquí que dice que la entrada vienen siendo los cables blanco y negro. Por lo tanto, estos cables negro y blanco vienen siendo los terminales del primario del transformador. Y dice aquí que la entrada que le vamos a aplicar son 127 voltios. Aproximadamente, es el valor que nos da aquí en México la red eléctrica. Dice aquí que la salida vienen siendo los cables verdes. Es decir, estos cables que están al otro lado del transformador, que vienen siendo los cables del secundario. Entonces dice que en la salida vamos a encontrar un voltaje de 12 voltios. Quiere decir que el voltaje se va a reducir de 127 voltios a 12 voltios. Dice aquí que la potencia son 50 watts. Como les había comentado, la potencia de entrada es idealmente tiene que ser igual a la potencia de salida. Quiere decir que si en la entrada encontramos 50 watts, en la salida tenemos que encontrar también 50 watts. Y dice aquí que la frecuencia son 60 hertz, que es la frecuencia que existe aquí en México. Bueno, por el momento es una introducción para que conozcan lo que es un transformador. Pero hay otros datos muy importantes que tenemos que conocer, como lo que es la relación de transformación. Y también obviamente vamos a realizar algunas prácticas. Entonces, en resumen, estos dos cables, el blanco y el negro, son los que conectaríamos a la red eléctrica. Y estos dos cables verdes del secundario son los que conectaríamos a la carga, por ejemplo, a algún foco. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Chao.